Falleció a los 47 años y fue el padre de David Venancio Muro. Yo sé de una que hoy os va a contar una breve historia sobre Venancio Muro. Su nombre era Venancio Fernández Muro, aunque en el mundo del espectáculo todos conocían a este actor de cine, teatro y televisión como Venancio Muro. Se fue en Madrid, en el barrio de Maravillas, el 28 de julio de 1928. Antes de dedicarse a la interpretación, trabajó como botones en el banco de crédito Navarro. Transformarse artísticamente en el teatro español universitario, trabajó en espectáculos de revista en la década de los años 50, también en la radio, en algunas de las radionovelas que realizaba en su momento Cadena Ser, así como en cuentos de discos de vinilo. Fue un gran actor de comedia, tenía muchísima desenvoltura para ese tipo de papeles. Además, estaba bastante condicionado por su físico. Futó en el cine en el año 1959 con la película dirigida por Pedro Lazaga, Los Tramposos, junto a Tony Leblanc, Antonio Zores, Laura Valenzuela y Conchita Velasco, que representó un gran éxito de público y se ha convertido en un film clásico español. Entre las películas en las que participó se pueden destacar Los Pedigüeños, Sabían demasiado, Una tal Lucinea, Una chica casi formal, Tengo 17 años, La ciudad no es para mí, Sol Citroën, Los subs desarrollados, El marino de los puños de oro, Las leandras, League Story, A la legión le gustan las mujeres y a las mujeres les gusta la legión, Y un largo etcétera. En televisión fue intérprete de numerosos programas en los años 60 y 70, comenzando el espacio musical La Goleta, a la que le siguieron infinidad de participaciones en programas y series de la época. Tuvo el premio del Sindicato Nacional de Espectáculo en el año 1968, por la película El marino de los puños de oro, que interpretó junto al boxeador Pedro Carrasco. Además de su trabajo como actor, tenía muchas otras capacidades y aficiones. Una de las más destacadas fue el dibujo, llegando incluso a realizar exposiciones. Filatelia fue otra de ellas, también le gustaba frecuentar la montaña y destacó en la práctica de la lucho greco-romana, donde llegó a ser campeón de Castilla. Tuvo casado con Juanita Batanero, que era realizadora de vestuario, y tuvieron un hijo, David Venancio Muro, que también se dedica al mundo de la interpretación. Venancio Muro falleció en la Residencia Sanitaria de La Paz el día 1 de abril del año 1976, en plena juventud a los 47 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!